Durante las últimas semanas, se ha manejado la posibilidad de que Diego Lainez regrese al fútbol mexicano con las Águilas de la América. Pero en caso de que esto suceda, no esperen ver al mismo niño que dejó el nido para emigrar al viejo continente, pues ahora es un futbolista completamente diferente. El atacante de 21 años de edad no solo ha crecido en lo futbolístico en la Liga de España, sino que también en lo económico, al punto de que ahora es dueño de una pequeña fortuna en autos de lujo que adquirió con el gran sueldo que el Betis le paga. Tan pronto como llegó a territorio ibérico, Lainez se hizo de un lujoso y exótico Porsche 718 Caimán con un valor de $103,000 para luego agregar a su colección una camioneta Mercedes-Benz Clase G con valor de $183,000, algo muy lejano al discreto Mini Cooper que manejaba cuando aún jugaba en el balompié azteca. En caso de volver al conjunto azul crema, Diego Lainez seguramente querrá negociar un sueldo lo suficientemente alto como para poder seguir aumentando esta colección de vehículos de lujo a los que se hizo aficionado mientras realizaba su sueño de jugar en el fútbol europeo. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.